Hoy nos encontramos ante el caso de Marta Calvo, una joven de 25 años que desapareció el 6 de noviembre de 2019 en Valencia, España. Se trata de un caso terrible en el que no sólo hubo una víctima mortal sin otras dos mujeres más. Otras 10 de ellas también fueron abusadas y en total se llevaron a cabo 33 delitos contra ellas. Por lo tanto intentaré ser lo más respetuosa posible tanto por ellas como sus familias. Así pues, la noche de la desaparición de Marta, el 6 de noviembre, ella iba a tener una cita con un hombre en la localidad de Manuel en Valencia. El chico de hecho pasó por su casa con el coche para recogerla y llevarla a su propio domicilio y hay que tener en cuenta que se trataba de una simple relación sexual, no se trataba ni mucho menos de una relación romántica. La madre de Marta, Marisol Burón, había pedido a su hija que por favor le diera la ubicación en la que ella iba a estar por si ocurría cualquier cosa. Y realmente Marta no tardó en facilitársela pues porque ellas tenían una relación bastante estrecha, se llevaban muy bien y tenían también mucha confianza. Por lo tanto, le comentó a su madre que se encontraba en el piso de Jorge Ignacio Palma, del cual os estoy presentando una foto ahora mismo, en el número 9 de la calle San Juan Bautista de la localidad Manuel. Según las declaraciones de la madre en el juicio, su hija se encontraba con aquel hombre porque había comenzado a ejercer la prostitución con el objetivo de poder abrir un salón de belleza, un centro estético. También recordó que aquella noche Marta le dijo que no se preocupase, que estaría bien, pero realmente ella no se quedó del todo tranquila, como es lógico. Sin embargo, ella intentó dormir toda esa noche y a la mañana siguiente se dio cuenta de que su hija no le había respondido a los mensajes. Y no solo eso, sino que su hija tampoco le había dicho si había llegado a su propia casa bien, si estaba sana y salva, con lo cual comenzó otra vez a mandarle mensajes, a llamarla, pero no recibió nunca respuesta ni a sus mensajes ni a sus llamadas telefónicas. Esto ocurrió, digamos, la noche del 6 al 7 de noviembre y el mediodía del 7 volvió a escribirle y le pidió que por favor le dijera si se encontraba bien o no, pero de nuevo no obtuvo ninguna respuesta. Después decidió esperar a que pasase ese mismo día, que era jueves, era jueves 7, y también el día siguiente, el viernes. Recordemos también que Marta era una mujer adulta de 25 años, ella no vivía con su madre, se había independizado. Por lo tanto, por una parte es lógico que ella pensara que a lo mejor se había despistado, que estaba con cualquier amiga, cualquier cosa. Pero, por ejemplo, en este caso sí que me gustaría remarcar que no hace falta esperar las 72 horas, que normalmente se dice que se ha de esperar, porque no es verdad, para denunciar la desaparición de una persona, ya sea menor de edad o mayor de edad. Eso da igual, es irrelevante. La policía tiene el deber de buscar una persona que está desaparecida desde el momento en el que se interpone la denuncia. Es cierto también que nunca sabes cómo vas a reaccionar en este tipo de situaciones. Para nada estoy diciendo que la madre lo hiciera con malas intenciones faltaría más. Solamente estoy diciendo que se debería haber buscado antes a Marta, sobre todo por lo que os voy a ir contando a continuación. Sin embargo, ese día, el 8, que era viernes, a pesar de que no fue a la policía a denunciar como tal la desaparición, Marisol sí que se presentó en el domicilio de Jorge Ignacio Palma, ya que recordemos que su hija le había mandado a aquella ubicación la noche en la que se fue. Por lo tanto, se presentó en la localidad de Manuel y ayudada por un vecino de la zona de la localidad, timbró varias veces a la puerta de Jorge Ignacio. En un primer momento él no la quiso abrir, no contestó, parecía que no había nadie en la casa, pero tras un rato sí que abrió. Y ella se encontró pues con un hombre que parecía normal, vestido bastante elegante, con su cazadora, con un vaquero... Le dio buena impresión. Pero lo peor de todo es que él le dijo que no conocía a Marta. Por lo tanto, eso sí que la extrañó porque supuestamente su hija iba a estar con él. Me dijo que lo sentía mucho, pero no me miraba a los ojos. Él a mí no me miraba, miraba al señor mayor. Incluso me dijo que si no me creía que no estaba Marta, que podía entrar y verlo. Pero le contesté que no, que me fiaba de él. Tengo esa pena de decir, ¿por qué no pasé? Porque igual mi hija estaba todavía dentro. Si hubiera pasado, igual mi hija estaba aún ahí. La mujer entonces se marchó a su casa y de nuevo dejó pasar la tarde, bueno, el día entero, digamos, del sábado. Y entonces fue el día 10, el domingo, cuando finalmente se presentó en la comisaría para denunciar la desaparición de su hija. Sin embargo, aquí de nuevo encontramos otro problema en la investigación, ya que, sobre todo según las palabras de Marisol, se encontró con un policía que desde un primer momento puso bastantes trabas para iniciar la investigación. Básicamente, al conocer la profesión de Marta, dijo que seguramente se encontraría en Palma de Mallorca o en Ibiza ganando dinero y que ya volvería con incluso 20.000 euros. Por lo tanto, comentarios que a su madre no le sentaron nada bien y que dejaron bastante que desear. Al día siguiente la madre volvió a comisaría porque se había equivocado en dar la dirección de su hija. Recordemos que Marta ya no vivía con ella, entonces pues de los nervios o cualquier cosa se debió pasar algo y volvió a la comisaría. Se encontró por desgracia al mismo policía y le dijo que en ese momento no podía atenderla porque estaban en elecciones y entonces estaban muy ajetreados. Marisol seguía realmente teniendo esperanza en que su hija la acabaría llamando, en que acabaría sabiendo algo de ella que estaría sana y salva, pero esa llamada por desgracia nunca llegó. El mismo martes de esa semana, dos días después de interponer la denuncia y del lunes haber vuelto a la comisaría, volvió también a la localidad de Manuel para volver a llamar a Jorge Ignacio y saber qué estaba pasando. Sin embargo, ahí ya nadie le abrió la puerta. Claro, aquí ella sin saber exactamente qué hacer porque la policía de momento no le había ayudado demasiado, ahora este hombre no le abría la puerta, pues lo que intentó fue recuperar, por así decirlo, encontrar los teléfonos de los arrendatarios de aquella vivienda, ya que pues era una vivienda alquilada y efectivamente los acabó encontrando. Pero cuando llamó también le dio bastante mala sensación. Así pues consiguió los teléfonos de los dos dueños de la casa que le confirmaron que efectivamente ellos tenían alquilada la casa pero a una mujer. No a Jorge Ignacio, sino a una mujer. Estuve hablando con ellos y yo no veía las cosas claras con estas dos personas. Veía que no eran transparentes hablando y no me quisieron dar el nombre del hombre que había estado allí. Después acudió a otra comisaría sabiendo toda esta información y ellos le dijeron que no podían hacer nada porque los que realmente se encargaban del caso era la Guardia Civil de Villanueva de Castellón. Pero, lógicamente, conociendo todo lo que había ocurrido, pues entonces llamó y les comentó que qué estaba pasando con la investigación de su hija. A lo que el Guardia Civil, que la atendió por teléfono, le dijo que él no sabía nada de una desaparición. Marisol le proporcionó los datos de nuevo, el nombre, apellidos, y él se dio cuenta que sí, que ahí estaba la desaparición de Marta, pero que solamente estaba en el correo, por decirlo de algún modo. No había llegado a todo el mundo. Por lo tanto, digamos que a Marta no se le había comenzado ni siquiera a buscar el martes. Ya de por sí había desaparecido un jueves, pero es verdad que su desaparición no se denunció hasta el domingo. Pero es que aún así pasaron otros dos o tres días, podríamos decir, en los que la policía conocía la desaparición de la chica y tampoco se la buscó. Y en esta parte me gustaría que recordásemos un poco el caso de Marta del Castillo, porque sinceramente me recuerda muchísimo. Recordemos que sus padres, en este caso, habían denunciado la desaparición prácticamente en el momento que desapareció Marta. Solo pasaron unas cuantas horas en las que veían que su hija no llegaba a casa y, sin embargo, su padre se encontró a un policía tres, cuatro o cinco días más tarde en un coche. Le preguntó acerca de cómo iba la investigación de su hija y el policía le dijo que no, que no, que yo no sabía nada. ¿Cómo que no sabe nada? No, no, yo no he empezado a buscar a su hija. ¿Por qué? O sea, son cosas que yo no entiendo. Y sobre todo porque no hay un punto en común. O sea, no es que digas, bueno, no he empezado a buscar a Marta Calvo en este caso porque es mayor de edad, se podría haber marchado. No, o sea, es que Marta del Castillo era menor de edad y tampoco se la buscó. O sea, no entiendo esos errores de la investigación policial que es que muchas veces determinan el futuro de un crimen. Así pues, el caso pasó posteriormente a homicidios de Valencia y tras 21 días desaparecida, Jorge Ignacio Palma se presentó en la comisaría para decir que era él al que estaban buscando, que fue lógicamente la peor noticia posible para la madre de Marta porque también le comunicaron que él había dicho que se había encontrado a Marta muerta y que la había desmembrado. También hemos de recordar que en el domicilio de aquel hombre no sólo había estado Marisol, sino que es que también había sido investigado por tanto la UCO como la UME entre los días 27 de noviembre y 2 de diciembre. Por lo tanto, acorralado sabiendo que en algún momento encontrarían ADN de Marta, porque por mucho que limpie siempre encuentran algo, el 4 de diciembre se personó en la comisaría. Ahora sí, debemos hablar del principal sospechoso y acusado de este caso, que es Jorge Ignacio Palma, de 38 años para aquel momento. Se trataba de un colombiano nacido en el municipio de Ibagué, que ya en 2004 comenzó a tener problemas con la justicia por tráfico de drogas. Tras admitir que efectivamente había formado parte del transporte para recoger drogas en Algeciras y llevarlas a Llerena, fue condenado a tres años de prisión. Pero es que no sólo eso, sino que es que en Italia también fue detenido por el mismo delito en el año 2008 e incluso también en Pamplona, donde residió un tiempo después. Por lo tanto, nos encontramos ante un perfil en el que claramente había estado rodeado del mundo de las drogas y por lo tanto no es de extrañar que en su declaración también aparecieran. Él lo que dijo es que básicamente la muerte de Marta no había sido premeditada, sino que había sido más bien un accidente, tras una noche de sexo desenfrenado en el que también habían recurrido al uso de drogas. En lo que él llamaba la fiesta blanca, esta práctica realmente consiste en introducir bolas de cocaína en la vagina y en los genitales de las chicas. Por lo tanto, lo más probable es que el cuerpo de Marta sufriese una sobredosis tras absorber todas esas drogas. Contó a la policía entonces que, tras darse cuenta de que Marta estaba atendida en su cama muerta, pues estuvo reflexionando acerca de si suicidarse en las vías del tren, pero que, tras un rato meditando, pensó más bien en desmembrar su cuerpo y entonces tirarlo en distintos contenedores para así no dejar pruebas y no relacionarse a él mismo con el crimen. Así pues, desmembró su cuerpo entre los días 7 y 8 de noviembre y para ello, lógicamente, tuvo que comprar sierras y guantes. Y posteriormente, el viernes 8, más o menos a las 7 de la mañana, fue cuando se deshizo entre los municipios de Silla y Alcira del cuerpo de la joven. Para poder hacerlo y no dejar huellas, se desnudó completamente y luego introdujo el cuerpo de Marta en la bañera y posteriormente lo metió en bolsas. Algo que me parece totalmente asqueroso, por no decir todo lo que ya había hecho, por supuesto, es que él iba a pasar un par de días con su propia madre. Es decir, la madre iba a viajar desde Palma de Mallorca a allí para poder estar con su hijo ya que era su cumpleaños y querían celebrarlo juntos. O sea, y me parece inconcebible que hayas cometido tal atrocidad, que venga tu madre, que te des una prisa extraordinaria en limpiar todo para no dejar huellas. Claro, ella no sabía absolutamente nada. Ella no se imaginaba lo que había hecho su hijo, como es lógico. Y así pasaron 48 horas, en la que posteriormente llevó a su madre de nuevo al aeropuerto y se marchó a Palma de Mallorca tranquilamente. Claro, con esta cronología podemos entender lo que dijo Marisol, de que si ella a lo mejor hubiera pasado al piso ese viernes 8 de noviembre, tal vez se hubiese encontrado el cuerpo de su hija y todo estaría esclarecido para ahora mismo. Sin embargo, también es verdad que realmente él se deshizo de las bolsas a las 7 de la mañana más o menos. Por lo tanto, cronológicamente tampoco habría dado tiempo, si es que las fechas son realmente como él dice. Pero en sí entiendo la culpa, por decirlo de algún modo, que puede sentir la madre. Cuando la madre de Jorge se marchó era el 10 de noviembre, que era el momento en el que se había interpuesto la denuncia por desaparición de Marta. Y desde ese entonces, según las palabras de Jorge, él estuvo, digamos, en el monte y en casas abandonadas para no estar en comunicación con nadie. Sin embargo, realmente nadie le creyó esto porque tras los análisis de los datos se dieron cuenta de que había habido muchas ubicaciones en las que pasaba de un municipio a otro. Y de hecho, en esos días, en esos 21 días en los que Marta estuvo desaparecida y no se sabía absolutamente nada de ella, él se deshizo del coche en el que transportó a Marta hasta su domicilio. Porque recordemos que supuestamente en su coche no había pasado nada, pero claro, el ADN de Marta seguramente estaba allí. Los teléfonos de ambos también sirvieron para, digamos, ver algunas ubicaciones en las que podría haber estado el cuerpo de Marta, como por ejemplo, algunos parajes forestales, tanto de la localidad de Manuel como en sus alrededores, y también una casa abandonada de Villanueva de Castellón, aunque por desgracia no dio resultados. Actualmente todavía no se conoce el paradero de Marta, porque Jorge básicamente no ha dado ninguna pista para que lleve hasta él. De hecho, en un primer momento sí que dijo que se había deshecho del cadáver llevándole diferentes bolsas a contenedores de algunos municipios, pero es que la policía estuvo durante ocho meses investigando el vertedero de Dos Aguas y allí no encontraron nada. Obviamente con el objetivo de saber si esta declaración era cierta o no. Sin embargo, este caso todavía está muy lejos de acabar. Todavía nos queda por saber quién es Arlien Ramos y Lady Marcela Vargas, y también lógicamente las condenas a las que se enfrentó Jorge Ignacio. ¿Qué tienen que ver estas dos mujeres con el crimen de Marta Calvo? ¿Y cuántos delitos cometió realmente este hombre durante el tiempo que vivió en España? La semana que viene os traeré la continuación de este caso para esclarecer todas estas incógnitas. Así pues, espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así, por favor, dejarle un me gusta y también suscribiros para poder apoyar mi trabajo. Y sin más, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!